Bueno, hay gente que va a ver el tema maíz de segunda, ¿cómo están los áreas? ¿Cómo está sembrada en nuestra sala de hoy? A ver si ustedes tienen datos, área de maíz de primera, área de maíz de segunda. ¿Se va a sembrar mucho el de segunda, el de primera, se sembró mucho? Yo creo que los clientes nuestros sembraron bastante maíz de primera, tenían los insumos todos comprados con tiempo y sembraron bastante. Y maíz tardío, particularmente los clientes que trabajo yo, la mayoría no va a sembrar. Pero no quiere decir que en la zona no se siembre, el año pasado quizás fue un poquito más complicado las siembras tempranas, porque teníamos más agua, pero el año pasado se debe haber sembrado mitad por mitad, más o menos mitad maíz temprano y mitad maíz tardío. Yo creo que este año me parece que va a haber más maíz temprano sembrado y no tanto maíz tardío. Para un maíz de primera, ¿ustedes que compraron acá, compraron una semilla de, como dicen algunos de la Fórmula 1? ¿O una semillita más o menos? Este es un material que está mirando una lista de precios, está de la mitad de la lista para arriba, pero no es de los materiales más caros. Pero bueno, punto alto. ¿Cuánto son los 150 dólares? 170, alrededor de 170 dólares. Pero bueno, hay materiales que andan en 220 dólares, la bolsa. Y hay muchos materiales que andan mucho más baratos también. Pero bueno, particularmente este material, lo que tiene este híbrido, tiene una tasa de secado muy buena, que lo que te permite es estar cosechando maíz seco a fin de marzo, cuando los otros materiales, por lo general, tienen dos o tres puntos, tres puntos arriba, con respecto a este. Este es un muy buen material para esta zona. Y es muy adaptable, ¿no? Para esta zona, ¿no? Porque si ponemos un Fórmula 1, capaz que estos campos no nos dé. No, no, este es un material que tiene una alta tasa de prolificidad, o sea, que eso quiere decir que larga una segunda espiga, cuando la condición ambiental es buena, tiene capacidad de largar una segunda espiga, con lo cual eso se adapta a que uno lo siembre con bajas densidades, y entonces si el año es bueno, tiene capacidad de largar segunda espiga. Y como yo te decía, tiene un ciclo muy adaptable a esta zona, que te permite cosechar dos o tres puntos menos de humedad que la mayoría de los híbridos de la competencia. Yo estoy mirando, no es fácil para un ingeniero y para un contratista sembrar estos lotes que son quebrados. Para acá hay lugares donde se junta agua también. Estoy viendo que no han puesto plantas donde se junta agua, ¿no? El lote. Bueno, a veces estamos en una zona mixta, donde los lugares más deprimidos tienden a juntar agua, bueno, hay algunas zanjas que hacen que el agua un poco corra, y hay lugares donde no se siembra, digamos, uno lo va retaseando, bueno, mucho tiene que ver con lo que hablábamos con los cultivos de cobertura, todo trabajar por ambientes, ir a tratar de detectando los ambientes más marginales, y, bueno, y los demás potenciales para armar estrategias distintas, digamos. Sí. ¿Se puede controlar ahí esos bajos que quedaron? A ver, pregunto, ¿que no crezcan maleces y se desparramen para el cultivo? Sí, se puede. En algunos cultivos es más fácil que en otros. Por ejemplo, en maíz todavía se le va a hacer una aplicación más de herbicida a este lote, pero después ya cuando toma una cierta altura ya la fumigadora no puede entrar, en cambio en un lote de soja es más fácil que los lugares que no quedan sembrados entrar a fumigarlos, o sea que depende un poco del cultivo o cómo se lo tratan los lugares que no se sembran. ¡Gracias!